Amigos, ¿cómo están? Aquí el Alfred. Hace ya muchos años, Alfredo, mi hijo, se inclinó mucho por la música. Empezó a tocar tuba y luego trompeta, varios instrumentos, sobre todo de viento, y luego participó en una banda de guerra. Y de ahí que poco a poco le empezó a gustar tanto que empezó luego a participar en eventos en donde hay competencias de bandas de guerra. Actualmente estoy en California, en una escuela en donde tienen una competencia una vez al año. Están en una agrupación llamada Blue Devils, que es ahorita la mejor de Estados Unidos. Y compitan de una manera increíble. No solamente tocan instrumentos, sino bailan, hacen acrobacias, hacen unos collages muy bonitos. Y hasta ahorita han sido los número uno y le fascina. Vamos a ver qué tal. En este momento se están preparando para el concurso que va a haber aquí en California. La gran final es en Indianapolis, en agosto. Estamos grabando en junio, finales de junio, último de junio, 30. Y son competencias. Y a través de que van ganando y acumulando puntos, pues la banda obviamente al final pues gana el gran premio. Se lo toman muy, muy en serio. Aunque se la pasan bien, pero también lo hacen de manera muy profesional. Tienes hasta cierta edad para participar en el mismo grupo. Alfred ahorita está a la mitad. Ya hizo dos años, este es su tercero. Va por dos años más. Y con eso ya no podría seguir participando, digamos que en este nivel. Todavía no han inventado la cámara que logre captar la vibración de 300 trompetas tocando al mismo tiempo en diferentes tonos. Ya estamos en el estadio. Los Blue Devils están a punto de arrancar. La Drum Corps Internacional is proud to present The Blue Devils. ¡Gracias! 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 Pienso que es una dinámica que les ayuda mucho a los chavos de esta edad, estar así como cerca del trabajo en equipo, en donde pues tienen exigencias diarias, pero de alguna forma también están cerca del deporte. Alfred me explica que todo está muy organizado, todo está cronometrado, todos tienen su agenda, todos saben muy bien qué hacer. Bueno, también les dan días libres, no siempre es trabajo, pero también hasta eso se lo tienen muy cronometrado. Me quiero imaginar que Alfred valora mucho lo que tiene, sobre todo al viajar tantas horas por todo Estados Unidos durmiendo en gimnasios y en autobuses. Los Blue Devils ahorita son los más exitosos y han ganado el primer lugar ya varios años consecutivos. Aquí está la lista. Aquí les dan de comer, les dan también de tomar, de beber, de todo. Les dan alojamiento y bueno, pues cubren todas sus necesidades. Alfred ha hecho muchos amigos aquí y algunos ya hasta han ido a Las Vegas allá a dormirse en nuestra casa. Es un buen chavo, se les nota como buena vibra. Bueno amigos y pues con eso nos despedimos. Qué padre, muy divertido, un ambiente muy bonito, muy familiar. Alfred, estoy orgullosísimo de ti. Te quiero, nos vemos en la próxima idea. ¡Suscríbete al canal!